¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, por fin llegó la respuesta de los priistas a la Mayra Elba Ester. Luego de que la maestra enviara a todos los legisladores una carta en la que les dice que los trabajadores de la educación y el mismo sistema educativo corren riesgos, el coordinador parlamentario Manuel Ophiaboyogio Beltrones dijo que en él, que no coincide nadita con lo que argumenta la mentora. Dijo que para aclarar punto por punto, hablará personalmente con la dirigencia magisterial. En otro frente legislativo, los senadores recibieron una visita. Emilio Chuaifet, el secretario de Gobernación, le regaló 20 minutotes de su tiempo para hablar de la reforma educativa. Se reunió un privado con ellos y luego salió del recinto sin declararle nada a nadie. ¿Qué cosas pasan en la vida? Hace unos años, Chuaifet y Beltrones se enfrentaron a Elba Ester cuando la profesora era su coordinadora en la Cámara de Diputados y su secretaria general en el PRI. Ahora ellos la tienen en sus manos con una reforma de por medio que le puede quitar todos los privilegios a la cúpula del sindicato que ella dirige. ¡Órale! La vida es una tómbola, tón, 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 bola. La vida es una tómbola, tón, 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 bola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tón, 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 bola. Y todos en la tómbola, tón, 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 bola. ¿Encuentran un amor? ¡Tófala! Javier Sicilia se reunió con senadores del PAN. Fue a verlos para proponerles que la ley de víctimas que aprobó el Congreso de la Unión y publicó Henry Monster se consolide con adecuaciones en beneficio de las víctimas. El poeta Sicilia les dijo que esta ley ni es de Calderón, ni es de Peña, ni es de Sicilia, sino en favor de quienes han caído en las garras de la violencia generada por la guerra contra el crimen organizado. Algunos panistas que están en contra de la ley dicen que ellos presentarán su propia iniciativa para ser serios, dicen. Aunque hubo quienes de esa bancada no estuvieron en la reunión. A ellos, el senador Javier Corral les dará el mensaje del escritor para que estén enterados. Priistas y perredistas van con Sicilia en esta intención de perfeccionar una ley que al final del día busca resarcir los daños causados el sexenio pasado. ¡Órale! Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Serás como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena Una maldición Bien de Batitlán Los caballeros de la mesa polaca Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats hablarán de Benedicto XVI, la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado dos, tres temas que seguramente ahorita discutirán para traer a la mesa seguramente se pondrán de acuerdo y gozaremos todos con el temario ¡Órale! 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 ¡Gracias!